Hola, soy Dani Lugo y en este campamento tiene algo que es distinto. La primera vez que hacemos un campamento virtual, es lo que puede conectarte de cualquier parte del mundo. Hola, soy Ana Isabel y estoy muy emocionada de poder enseñarte todo lo que he aprendido en mi jornada como cantante. Y eso va a ser este verano. Saludos, les habla Marian Paboy y estoy bien contenta porque por primera vez en mi vida voy a dar clases de actuación virtuales por el lente para adentro. Soy Javier Iván y en este campamento te voy a enseñar a editar las mejores fotos con tu celular. Vas a aprender cómo vocalizar tus cuerdas vocales, proyección, técnica vocal, respiración. Vamos a estar jugando, vamos a estar haciendo ejercicio, voy a enseñarles cómo crear un personaje. Voy a trabajar diferentes coreografías, en este caso voy a montar dos con diferentes estilos de baile y te voy a enseñar cómo es esto en el mundo del espectáculo. Mira, no tienes que tener una cámara profesional como la mía. Con tu celular puedes hacer fotos profesionales. Y muchas cosas más. Yo te prometo que voy a sacar lo mejor de ti. Te espero.